ok como esto ahora si no va a ser que es super pro pero tu sabes que yo soy pila de noob ahora mismo pero coño el tipo es a mi nivel mira chequeate 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 las dos rondas le gane a tu pobre esa ronda esta haciendo el hooker tambien en la segunda fue el hooker bien ahi yo no se hacer combo no se como entrarle pero pero yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer tu a ver yo me siento comodo con yuri que lo que cosqui que lo que cosqui que lo que tu me voy ahora no 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 te lo juro que no la nueva era un hooker porque me va a gustar tu a segunda ronda lo jugué mejor chequeate chequeate yo lo nativo en el hooker y lo puse mira coqui mira 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 coqui que lo que coqui coqui que lo que ay tu sabes que yo no lo meto ahora ay tu sabes que yo no lo meto ahora a ver 方 si